Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que dejamos sin terminar. Teníamos el dominio, son todos los números reales excepto el menos 3 medios, el corte con el eje O y que es el 0,4 tercios, asíntota verticales en x igual a menos 3 medios y asíntota oblicua en y igual a 1 medio por x menos 3 cuartos. Bien, ahora me están diciendo crecimiento y decrecimiento. Para ello yo tengo mi función que es igual a x cuadrado más 4 partido de 2x más 3 y voy a hacer la derivada. La derivada será la derivada del numerador que es 2x por lo de abajo sin derivar, es decir, por 2x más 3 menos lo de arriba sin derivar, es decir, x cuadrado más 4 por el denominador derivado que es 2 y partido del denominador al cuadrado, 2x más 3 al cuadrado. Seguimos operando, esto tenemos 2x por 2x, 4x, 2x más 3 más 6x, menos x cuadrado por 2 es menos 2x cuadrado y más por menos, menos 2 por 4 es 8 y partido del denominador que no lo operamos, 2x más 3 al cuadrado. Sigo operando, será 4x cuadrado, perdón, aquí era 4x cuadrado, 4x cuadrado menos 2x cuadrado se queda 2x al cuadrado. Y ahora más 6x y menos 8 partido del denominador que seguimos poniendo 2x más 3 al cuadrado. Muy bien, para hacer el intervalo de crecimiento y decrecimiento yo una vez que tengo la derivada igualo a 0. El denominador pasa multiplicando por 0 por lo que se anula y se me queda simplemente esto igual a 0. Voy a dividir entre 2 para dejarlo un poco mejor, será x al cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, será x igual a menos b, es decir, menos 3, más menos la raíz cuadrada de 9, menos por menos más 4 por 4 es 16 y por 1 pues 16 partido de 2. Esto lo voy haciendo directamente pero esto es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Yo creo que a este nivel ya directamente haciéndolo directo ya se sabe. Menos 3 más menos raíz de 25 que es 5 y partido de 2. Por un lado tendré un valor, será menos 3 más 5 es 2 entre 2, 1 y menos 3 menos 5 es menos 8 entre 2, menos 4. Muy bien, una vez que tengo estos valores me pongo mi recta y me pongo esos valores, el menos 4 y el 1. Pero también tengo que poner el valor donde la función no existe, es decir, aquellos valores que están fuera del dominio, es decir, menos 3 medios. Y ahora lo que tengo que hacer es sustituir valores a la izquierda y a la derecha de estos números, para ver que signo tienen la derivada. Es decir, yo en mi derivada, mi derivada es esta. Yo en mi derivada sustituyo valor, por ejemplo, a la izquierda menos 4, el menos 5 será. Ahora, abajo en el numerador siempre va a ser positivo, porque me da igual lo que me dé dentro del paréntesis, porque como está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Y en el numerador, vamos a ver, pues será menos 5 al cuadrado es 25 por 2, 50, 50. Y aquí 6 por menos 5, menos 30, menos 8, menos 38, 50, menos 38, esto es positivo. Como la derivada es positiva, crece. Entre menos 4 y menos 3 medios. Menos 3 medios es menos 1,5. Luego, por ejemplo, menos 2. Sustituyo aquí el menos 2, será menos 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8. 8 con menos 8 se me van y se me queda 6 por menos 2, que es menos 12. Luego, por lo tanto, aquí es negativo, decrece. Menos 3 medios y 1, por ejemplo, el 0. Si yo sustituyo aquí la x por 0, será 2 por 0, 0, más 6 por 0, 0, menos 8. Luego, como es negativo, decreciente. Y a la derecha del 1, por ejemplo, el 2, será 2 al cuadrado, que es 4 por 2, 8. Con el menos 8 se me va y se me queda 6 por 2, 12. Luego, aquí es positivo. Luego, intervalos de crecimiento. Los intervalos de crecimiento serán desde el menos infinito hasta el menos 4. Unión, lo que tenemos aquí, desde el 1 hasta el más infinito. Y decrecimiento será desde el menos 4 hasta el menos 3 medios, unión, desde el menos 3 medios hasta 1. Bien, ahora me están pidiendo los máximos y los mínimos. Para saber si tiene un máximo o un mínimo, me vengo aquí a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y como veo que aquí tiene crecimiento y después decrecimiento, ahí tendremos un máximo. Y aquí tengo decrecimiento y crecimiento, ahí tendremos un mínimo. Por lo tanto, el máximo estará en el punto menos 4. Y ahora, para saber la coordenada y, que es lo que vale, yo me voy a mi función y sustituyo la x por menos 4. A sustituir por menos 4, pues sale arriba, menos 4 al cuadrado es 16 más 4, 20, partido de menos 4 por 2, que es menos 8, más 3, 5. 20 entre 5, entre menos 5, perdón, menos 4. Y el mínimo, pues estará en el punto 1. Y yo sustituyo aquí en mi función la x por 1, será 1 al cuadrado, que es 1, más 4, 5, 5. Y abajo, 2 por 1, que es 2, 2 más 3, 5, 5 entre 5, 1. Luego ya tengo los máximos y los mínimos. Bien, y ya por último, me queda la representación gráfica de la función. Yo me pongo mis ejes de coordenadas. Más o menos va a salir torcido, pero esto es para tener una idea. Tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí también 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y menos 4. Bien, yo tengo, hemos dicho, una asíntota vertical en menos 3 medios, que es menos 1,5. Más o menos, aunque salga un poco torcido, es para tener una idea. Bien, asíntota vertical en x igual a menos 3 medios, que es menos 1,5. Bien, luego no tengo asíntota horizontal y una asíntota oblicua teníamos aquí. Yo para dibujar mi asíntota oblicua, voy a borrar por aquí. Para dibujarme asíntota oblicua, le voy a dar valores a la x y a la y. Yo tengo x e y, y yo sustituyo en mi recta, que es 1 medio por x menos 3 cuartos, voy a sustituir valores. Por ejemplo, cuando la x es 0, la y vale menos 3 cuartos. Cuando la x vale menos 1, si yo sustituyo aquí menos 1, será menos 1 medio menos 3 cuartos, que es menos 5 cuartos. Y cuando la x vale menos 2, sustituyo, será menos 2 partido de 2, menos 1, menos 1 menos 3 cuartos, es menos 7 cuartos. Luego ya tengo, con 3 puntos, ya tengo, puedo dibujar mi asíntota oblicua. Será cuando la x vale 0, bien, la y vale menos 3 cuartos, es decir, por aquí aproximadamente. Cuando la x vale menos 1, la y vale menos 5 cuartos, es decir, un poco más de 1, por lo tanto, más o menos por aquí. Y cuando la x vale menos 2, la y vale menos 7 cuartos, que es aproximadamente casi 2, por aquí. Y, por lo tanto, mi asíntota oblicua, más o menos, va a seguir una forma así. Igual a un medio de x menos 3 cuartos. Bien, una vez que tenemos eso, me dibujo mi máximo, que estará en menos 4, menos 4, aproximadamente por aquí. Tengo mi máximo, mi mínimo en 1, 1, es decir, aproximadamente por aquí. Bien, mi mínimo. Y tengo mi corte con el eje OI en 0, 4 tercios. 4 tercios, pues es un poco más de 1. Y ya está. Y ahora con los intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a jugar. Crece desde menos infinito hasta menos 4. Luego desde menos infinito siguiendo la asíntota oblicua, más o menos así, hasta llegar al máximo, que lo tenemos aquí. Y después decrece hasta el menos 3 medios, pues decrece hasta el menos 3 medios, que tenemos la asíntota oblicua. Bien, y después desde menos 3 medios hasta el 1, decrece. Pues nada, siguiendo la asíntota vertical, decrece, 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 corta con el eje OI, llega hasta el mínimo. Bien, y ahora a partir del 1, crece. Pues ya está, a partir de aquí, crece siguiendo la asíntota oblicua. Y ya estaría, más o menos esa es la representación. Y ya estaría terminado el ejercicio. Si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web de comoeseresuel.es.es.es donde tienen los ejercicios, pues ordenados por curso y por tema.